Mi nombre es Carlota Muñoz y vengo de representación de la Universidad Politécnica de Madrid como alumna de Ingeniería de Diseño Industrial. Y, bueno, ¿cómo surgió Innova Lavapiés? Bien, la universidad, en especial la Escuela de la Exidi, ha tenido desde hace un tiempo conexión con el barrio de Lavapiés porque somos vecinos y entonces hemos desarrollado distintas iniciativas. Pero fue durante la COVID-19 cuando la Asociación de Vecinos Comerciantes y Vendedores de Lavapiés, con la que teníamos contacto, detectó la necesidad de fomentar la digitalización y en especial la comunicación y la identidad de marca de los establecimientos a través de acciones formativas. Entonces nos lo dijo la universidad y Óscar Santos Sopena, que es el director de la Adjuntía de Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento, y yo, pues decidimos llevar a cabo este proyecto. Bien, entonces fue cuando Medial Lab Prado nos seleccionó en la convocatoria de construir barrio en la pandemia y nos dio la oportunidad de estar en contacto con una red de colaboradores genial porque eran profesionales expertos en la materia de diseñadores, eran de marketing digital, de publicidad, coordinadores de otros proyectos, con experiencia de todo, que fue muy enriquecedor, y también con alumnos que habían sido formados con este ámbito y estaban interesados en llevar un proyecto real. Por eso decidimos llevarlo a cabo. Bien, la Adjuntía de Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento, que os he comentado, desarrolla distintas iniciativas partiendo del ecosistema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, establecido por las Naciones Unidas. Y en especial, Innova Lavapiés, pues parte del número 4, Educación de Calidad, y el número 17, Alianzas, para lograr los objetivos. Y con ello consigue un triple beneficio. Uno, los comerciantes porque adquieren conocimientos y lo pueden plasmar sobre su negocio y incrementar las ventas. Dos, porque la asociación consigue ayudarles. Y tres, porque los colaboradores de Medial Lab y la universidad adquiere conocimientos sobre un proyecto, enfrentándose a un proyecto real, de un barrio de Madrid. Bien, entonces, lo primero fue realizar un diagnóstico previo con distintas cuestiones que lanzamos a los establecimientos del barrio. Si había sido afectado por la COVID-19, en qué elementos, si habían pensado en la innovación, si habían pensado en el mundo digital para impulsarse, para reavivarse otra vez. Entonces, detectamos una necesidad, que fue los talleres de intercambio de ideas, en especial de comunicación digital, de identidad corporativa, y a través del aprendizaje de conocimientos tecnológicos. Entonces, dijimos, vale, pues creamos Innova Labapies, basado en estos tres objetivos, y ofrecemos un proyecto piloto basado en seminarios, en encuentros, en talleres, para lograr este triple beneficio del que hemos comentado antes. Entonces, ¿cómo fue la investigación? Bien, pues fase uno. La asociación nos puso en contacto con los establecimientos del barrio y desarrollamos un cuestionario, como vemos aquí, y fuimos negocio por negocio, pasándonos y haciéndoles ciertas preguntas de las que adquirimos un montón de información, como si eran avanzados, si eran hosteleros, qué valores tenían, los canales de comunicación con el cliente, y sobre todo, las necesidades que tenían, por qué nos contactaban, porque, vamos, se apuntaron a Innova Labapies, muchísimos establecimientos, nos sorprendió y todo. Así que llevamos todos esos establecimientos a un aula de la Exili, de la universidad, y desarrollamos una primera sesión formativa, donde ellos mismos, pues, indagaron en la esencia de Labapies a través de lluvia de ideas, en la importancia de la identidad corporativa, y se hicieron un autodiagnóstico de su situación del negocio con respecto al mercado, con lo cual, pues, les dejamos como de deberes desarrollar ese autodiagnóstico de identidad corporativa para que lo hicieran y lo pensaran. Entonces, fue la fase 2, cuando nos metimos en Media Lab Prado y tuvimos esta oportunidad de entrar en contacto con tantos colaboradores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, coger toda la información que habíamos recopilado y transmitírselo a ellos para estar equilibrados. Además, pudimos traer a Media Lab Prado a la directora Mercedes Aracho de la Asociación de Comerciantes de Labapies para que ellos mismos, pues, tuvieran un contacto más cercano con el barrio y pudieran preguntarle lo que fuera. Entonces, fue cuando empezamos a desarrollar el proceso creativo que, como han comentado mis compañeros, fue, pues, un poco difícil porque todos tenemos visiones distintas y funcionamos distinto, pero, bueno, fue muy enriquecedor porque al final sí que llegamos a un punto en común, pero, bueno, eso es lo bueno, eso es la gracia, ¿no? Porque si no fuera fácil, no tendría gracia, si no fuera difícil. Y entonces nos dividimos en comunicación e identidad, según los mejores roles de cada uno. Entonces, pasamos a la fase 3. Aparte de desarrollar esas experiencias piloto, quisimos crear una red de colaboración de todo, tanto el alumnado de la proyecta técnica como el alumnado de fuera, como vecinos, negocios, entidades culturales, así crear un centro urbano. Y, además, es que los colaboradores iban avisando a, pues, yo tengo un amigo que sabe de tal, yo tengo un amigo que sabe de tal. Entonces, al final, pues, se sumaban más, más y podíamos hacer esa red de colaboración de la que hablábamos. Entonces, llegamos, por fin, después de un largo proceso, a desarrollar estos talleres formativos para los comerciantes del barrio Lavapiés, que se basan en seis, de momento. El kit de supervivencia digital, que sería el número cero, lo tendrían que hacer todos, y luego desarrollamos, pues, uno, el primero de tu marca, el segundo de conoce a tus consumidores, el tercero de identidad visual, el cuarto de fotografía, y el quinto de escaparatismo. Tenemos de cada uno los plannings hechos de dividirnos en grupos y desarrollarlos para ya ponernos a tope con ello. Entonces, ya lo último fue, vale, ¿cuál es nuestra visión de futuro? Pues, es desarrollar estas acciones piloto, que de las que hemos hablado, en el próximo año, en enero, en febrero y en marzo. Después, replicarlo, porque estas acciones no son solo para X establecimientos, sino para todo tipo de establecimientos, de este barrio, de otro barrio, para conseguir expandirnos, y de aquí a un año o a cuando sea. Con lo cual, hacerlo de forma global. Y luego, también, promover una sostenibilidad global para todo. Con lo cual, nada, muchas gracias a todos, y en especial, quería agradecer a Medialab por darnos todos los medios y toda la ayuda de los mentores, los mediadores, de verdad, que nos ha ayudado muchísimo y ha sido un proceso súper enriquecedor. Nos ha encantado y seguiremos con ello. ¡Gracias!